María Fernanda Yepes, qué rico tenerte en mi Museo de Telenovelas, es un gran honor, un gran orgullo, sabes que te admiro, me encanta tu trabajo, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carlos, qué rico saludarte, qué bueno estar en tu programa y no, gracias por esta entrevista, por buscarme pues para que conversemos un ratito. Bueno, hablemos de tus inicios, ¿quién era María Fernanda antes de entrar en el mundo del entretenimiento? ¿Cómo era tu vida aquí en Medellín? Mira, yo por cosas del destino, que la historia es muy larga, no se las voy a contar en este momento, pero por cosas del destino yo terminé siendo modelo, nunca quise, contra todo pronóstico, yo tengo una hermana mayor que ella sí pues era como modelo y bueno, ella trabajaba mucho como modelo, entonces siempre me proponían y yo no, 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 hasta que bueno, un día acepté y terminé siendo modelo, entonces digamos que yo fui desde los 14 años, pues trabajé con las cámaras, digamos, pero como modelo. Y entonces, bueno, hice muchas campañas, yo no soy alta, entonces yo nunca pude hacer pasarela, que era mi gran frustración, eso cada año que llegaba Colombia Moda, pues yo chillaba parejo porque yo decía, o sea, pues pucha, yo nunca pude estar en una pasarela de esos, porque yo vivía unos 65, entonces nunca podía estar, pero bueno, ahí transcurrió pues como el tiempo, fui modelo muchos años, casi 15 años, hasta que un día dije, no, ya basta, bueno, un poco menos, como 12 años más o menos, hasta que un día dije, no, ya, yo no quiero ser más modelo, y ahí pues ya empecé a ser actriz, entonces en esa época, mientras yo me desarrollaba como modelo, pues siempre estudié, o sea, yo estaba en el colegio, estudié en un colegio de niñas que se llamaba San José de Las Vegas en Medellín, no, una infancia muy bonita, pues muy tranquila, yo tengo muchos primos, como buena familia paisa, así, familia muy grande, tengo como 35 primos hermanos, entonces recuerdo como una infancia muy bonita, rodeada de campos, siempre naturaleza, yendo a las fincas, ¿qué más, no? Luego, bueno, luego pues llegó toda la época de la adolescencia, y fue un poquito más difícil, pues porque cuando eso estaba toda la época de Pablo, entonces no era como que uno pudiera salir mucho a la calle, entonces, eso pues como en cuanto a mi vida, pero en cuanto a mi trabajo con los medios, pues yo empecé casi desde los 15 años, con el modelaje, con las cámaras, ahí fui como agarrándole como cariño a este trabajo, y ya pues también me volví, también como actriz sin querer queriendo, la verdad, no fue una cosa como que nunca, fue algo que yo nunca como busqué, pero la vida me puso ahí, y definitivamente yo creo que sí era mi destino. Bueno, ¿cómo fue el tema de los estudios? Estudiaste psicología, fotografía, actuación, ¿qué estudiaste? Cuéntame un poquito del orden de tus estudios. Mira, sí, no, porque además uno me busca en internet, y eso, 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 la mitad son chismes. Yo, no, vea, yo, yo, bueno, yo estudié toda la vida en el mismo colegio, niño, un colegio de niñas, súper juiciosa, San José de Las Vegas, por allá en décimo, yo perdí el año y me rebelé, entonces me fui para otro colegio y terminé en un colegio que se llamaba el Carlos Castro Saavedra, en un colegio mixto, donde eran un poquito más laxos con la educación, un poquito más, un poquito más, un colegio un poquito más, con más, que te daban más libertades, digamos, yo siempre fui en un colegio de niñas, de monjas, muy rígidas, terminé el colegio y yo, la verdad, yo, yo salí súper desubicada, o sea, honestamente a mí me costó mucho trabajo saber para qué era buena en la vida, o sea, como encontrar mi verdadera pasión, y por eso creo que intenté estudiar tantas carreras, porque claro, uno, lo, lo tradicional, y sobre todo, pues, en nuestras familias, y sobre todo en la época que yo me gradué, porque hoy en día yo creo que la educación es mucho más, y los padres son como mucho más flexibles, o sea, antes las carreras eran muy clásicas, ¿no? Era como que estudiabas arquitectura, o medicina, o eras abogado, entonces yo no me identificaba con ninguna, entonces digamos que la primera que yo dije, bueno, voy a probar, fue psicología, ahí estudié dos años, me gustó, me parecía chévere, pero yo soy muy mala estudiante, soy muy mala estudiante, soy pésima estudiante, toda la vida fui muy desconcentrada, o sea, yo siempre tuve muchos problemas como de concentración, entonces, como era tan inquieta para mí, sentarme, o sea, académica, nunca fui, o sea, nunca pude como desarrollarme, y tener un desarrollo académico excelente, no, o sea, muy indisciplinada, entonces ya después de eso dije, no, pues pucha, entonces esta tampoco funcionó, entonces ahí empecé a estudiar periodismo, y bueno, también periodismo tampoco lo terminé, o sea, yo casi que me graduó, pero al final no lo terminé, me fui a vivir a Barcelona, ya era un poquito más autónoma de mí, porque pues, como yo tenía mis ahorros, y desde muy chiquita fui como muy independiente de mi papá económicamente, entonces eso me dio como algunas libertades, ¿no? Entonces cuando me fui a Barcelona fue que, pues que empecé a estudiar teatro, pero la verdad lo estudié como porque, no sé, porque me parecía chévere, pero no pensando en que me iba a volver actriz, entonces, ah, bueno, y fotografía también estudié en una de esas, como entre psicología y periodismo, pues dije, no, papá, entonces yo salí de la carrera y mi papá me dijo, pero esto usted tiene que estudiar, me dijo, escucha, entonces, yo como por ocupar el tiempo dije, no, pues entonces me meto a estudiar fotografía, o sea, siempre como que, o sea, yo no me, yo siempre he sido como muy inquieta por aprender, tal vez no desde la academia, desde, desde como la, como el sistema riguroso académico, pero sí, 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 yo creo que yo me he ido, yo sigo como más autodidacta, pues, o sea, yo he ido como aprendiendo, viajando, aprendiendo la práctica, aprendiendo como, eso es muy curiosa, pero claro, yo todavía peleándome contra, contra mi familia, mis papás histéricos, porque yo como, ¿cómo que la niña no va a hacer una carrera universitaria? Y yo siempre súper rebelde, hasta que llegó la actuación a mi vida, y definitivamente ahí dije, es que claro, esto era lo mío, esto era lo que me conectaba con la vida, esto era mi pasión, y realmente, esto era lo que yo quería hacer, entonces, yo siempre digo que a mí me costó mucho entender para qué era buena, o cuál era mi propósito en la vida, y qué bonito que llegó la actuación, porque pues la actuación a mí ya me dio como un camino muy, me dio un norte, ¿no? Y me dio una pasión, y bueno, y capaz si yo no tengo una carrera de artes escénicas, tampoco rigurosa, pero me hice en el ejercicio del actor, o sea, me hice trabajando, también con, bueno, talleres, preparándome en el set con grandes compañeros de trabajo, y así es que me he ido haciendo mi carrera, o sea, me he ido haciendo yo solita, como dicen, a pulso. El tema de entrar a la televisión, ¿cómo se da esa oportunidad? Obviamente te ayudó el modelaje, que ya tu cara era reconocida en el tema de las campañas publicitarias, ¿cómo entraste ahí? Porque no es tan fácil. Mira, yo, cuando, bueno, como yo era modelo, entonces, yo creo que lo más grande que hice, así como a nivel modelaje, fue, yo hice, bueno, yo hice una campaña para, bueno, para, para Águila, o sea, yo fui Chica Águila, fui Chica Águila en el 2000, pues cuando, o sea, ser Chica Águila era lo máximo que le podía pasar a uno como modelo en Colombia, y yo creo que realmente, pues Chica Águila así me dio como una exposición interesante con los medios, bueno, salíamos en todos los medios, hicimos el comercial de televisión, fui al carnaval de todos esos carnavales que hay en Colombia, y luego de ahí, a mí me llamaron en el RCN para hacer un reality, que se llamaba La Isla de los Famosos, no sé si te acuerdo, que ganó, ese año, ese año ganó María Cecilia Sánchez. Entonces, ese reality a mí me dio una buena, pues me dio como buena exposición. Yo, cuando eso vivía en Barcelona, yo de hecho ya ahí vivía en Barcelona, yo me vine de Barcelona un año para, para hacer el reality, me regreso a Barcelona, y en ese, como, diciendo, pucha, que soy buena, que me voy a, que voy a hacer, que voy a hacer, cuando me regreso a Colombia, como ya realmente a ponerme seria con la vida, decir, bueno, no, ya, o busco trabajo, o hago una carrera, o qué, porque ya me había comido todos mis ahorros de modelaje en Europa, viajando. Entonces, cuando regresé otra vez a Bogotá, porque yo tenía muy claro que yo no iba a volver a Medellín, o sea, yo dije, no, yo estoy en Medellín, no tengo nada que hacer, yo me quedo en Bogotá, mi hermana cuando eso vivía en Bogotá. Entonces, llegué sin un peso, o sea, sin un peso, y en ese momento tenía clarísimo algo, que yo ya modelo no iba a ser. O sea, yo dije, yo ya no soy modelo, yo necesito realmente buscar un trabajo como periodista. Yo no me gradué, pero yo llegué casi a octavo, o sea, yo llegué a octavo semestre, o sea, yo casi que me gradué, y dije, no, a mí me gusta el periodismo, voy a empezar a buscar como trabajo como periodista. Entonces, empecé a tocar puertas, a ir a los canales, como ya me conocían por el reality de, perdón, de la isla de los famosos. Sí, por la isla, entonces, obviamente, pues, ¿a dónde fui? A mi casa. Que en ese momento para mí era RCN, entonces yo fui a RCN, fui a un lado, fui al otro. Y me decían, pero usted, ¿por qué no actúa? Y yo, no, pero yo no soy actriz. No, pero usted tiene un buen registro para cámaras, usted le iría súper bien, usted es histriónica. Y yo, no, pero es que, no porque yo tenga un bonito registro a cámara, o funcione para la cámara, yo voy a ser actriz. O sea, para mí la actuación, yo siempre la respeté muchísimo. Yo dije, no, yo considero que para no ser actor, tiene que tener una carrera como actor. Entonces, bueno, yo me negué muchísimas veces a ser actriz, a ir a casting. O sea, no sabes, yo me negué y me negué y me negué. Hasta que un día me llaman para hacer un casting, para hacer el casting de Sintetas, No Hay Paraíso, la original, la que hizo Caracol. Entonces, cuando fui para La Diabla, no me gané el casting. En ese momento, pues quedó Sandra Beltrán, pero Caracol me contrató, pues me contrató, no, me hizo una propuesta para estudiar en la escuela de Caracol. Entonces, a mí me pareció fantástico la oportunidad porque dije, ah, no, pues buenísimo, me van a pagar por estudiar. Que era lo que yo en ese momento necesitaba, sobre todo, necesitaba resolver mi situación económica, sobre todo, porque mi papá ya me había cancelado todas las ayudas, ya había dejado ya tiradas carreras. Entonces dije, no, yo ya estoy muy grande, yo a mi papá no le voy a pedir plata, no quiero ser modelo. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad, voy a estudiar, voy a aprender y pues me van a becar. Entonces así empecé, así empecé, empecé con la escuela de Caracol, donde estuve casi tres años.